Tati, tú eres considerada y conocida como la Barbie colombiana. ¿Cómo fue que llegaste a ser una influencer de las redes sociales? Bueno, gracias a las redes sociales me he dado a conocer, gracias a mi empresa, ya que tengo una empresa de eventos y conciertos. Entonces, aproveché esa plataforma para mostrar mi método de trabajo. Y la gente se identificó mucho conmigo cuando notoriamente empezaron a haber cambios físicos y eso llamó mucho la atención. Entonces, para bien o para mal, he llevado esto a otro nivel, porque ya de pasar de mostrar mi trabajo a convertirme en una influenciadora. Y yo creo que es una responsabilidad que he tenido y que la he sabido manejar y quien se identifica con Tatiana Murillo se queda y quien no definitivamente se va. ¿Y qué es lo que más disfrutas de ser una figura pública, de tener tantos seguidores, millones de seguidores? La cercanía que tengo con el público. También soy cantautora y por ende me encanta estar compartiendo con mi público. Ya te pregunté lo más bonito, lo más satisfactorio de repente, pero ¿qué ha sido lo más difícil de ser influencer? Lo más difícil es mi familia. En realidad yo tengo un carácter y una personalidad que en realidad no me afectan los malos comentarios, pero a mi familia sí le empezaron a afectar. Yo creo que ha sido lo más difícil tratar de decirles que esto es otro método de trabajo y que opiniones van a haber siempre buenas y malas. Y si nos sentamos a llorar sobre las opiniones malas, yo creo que no haríamos nada con la vida. Claro, a eso iba. Si contestas todos los comentarios que te llegan, ¿cuáles son los comentarios más comunes que te hacen en tus redes sociales? Bueno, yo con comentarios malos trato de no contestar. A veces obviamente soy humana y se me va alguno que otro. Yo a alguno que otro le contesto, pero por lo general me enfoco en la gente positiva. Me han comparado con personalidades como Jessica Alves, que para mí es un honor que me comparen con Jessica Alves, porque es una personalidad reconocidísima a nivel mundial. Y lejos de afectarme, para nada, me siento halagada. Este punto, ¿cuál crees tú que es tu responsabilidad como influencer con tus seguidores? Empoderar, para empoderar tanto a las niñas, como te he contado ahorita, como a los adolescentes, como a las personas de la comunidad LGTBI, que me escriben muchísimo, tengo muchísimo apoyo de esta comunidad y la amo. Entonces, trato de empoderarlos. Yo nunca he sido una persona de tabúes, ni físicos, ni estéticos, ni absolutamente ningún tabú existe para Tatiana Murillo. Y quiero inculcarles eso, porque desde que no le estemos haciendo daño a nadie, deberíamos de enfocarnos en nosotros mismos. Incluso tengo varias invitaciones a foros donde voy a hablar con mujeres, tratando precisamente de empoderarlas, pero ya esta vez físicamente, o sea, ya con foros, con presencialidad. Entonces me gusta mucho ese paso que voy a dar en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!